La Oficina de Equidad y Género de la Intendencia de Artigas trabaja en la elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y laboral en instituciones. Al respecto, explicó la licenciada Pierina Rapetti. El día de ayer estuvo con nosotros la técnica Natalia Llenta. Ella es de Montevideo, es una socióloga, magíster en Sociología y especialista en la temática de género. Estuvo trabajando durante varios años con el INMUJERES, con el modelo de calidad y equidad de género. Y está con nosotros a través de una contratación que nosotros hicimos con los fondos del proyecto de fortalecimiento del cual la Intendencia forma parte, para ayudarnos en un proceso de lo que tiene que ver con la elaboración de un protocolo de acoso laboral y sexual institucional. Esto es una de las actividades que se impulsó desde el año pasado como prioridad de la Intendenta. Y se impulsó, o sea, fue una actividad, una idea que se propuso desde la oficina de género, de la unidad de género y se estableció como prioridad por parte de la Intendenta. Entonces, en el comienzo de este año se hizo el llamado, se elaboraron unos TDR desde el proyecto, se hizo el llamado y, bueno, esta persona fue la que, la técnica Natalia, fue la que quedó seleccionada. En el día de ayer ella nos estuvo visitando en la Intendencia, trabajando con una comisión que se conformó a la interna de la Intendencia, de la cual forma la parte de la Directora de Recursos Humanos, el equipo de la Unidad de Prevención de Salud Ocupacional, que es el técnico prevencionista, la médica certificadora y la psicóloga del área jurídica, dos personas del área jurídica, yo como encargada de la unidad de género y también vamos a invitar al representante de los dos sindicatos de trabajadores de la Intendencia. Fue la primera instancia donde estamos trabajando un borrador, lo que es un borrador de protocolo. La idea es fortalecer a la comisión, ver cómo va a trabajar esta comisión, cuáles van a ser sus competencias, sus funciones, elaborar este protocolo, que si bien sabemos que existe una ley a nivel nacional, lo que vamos a hacer en este proceso es adaptar esa ley a la interna de lo que es la institución, lo que es la Intendencia y trabajar en eso. Ella vino ayer, después va a venir una instancia en agosto, que vamos a cerrar lo que va a ser este documento y en septiembre, el 22 de septiembre, vamos a hacer la presentación institucional para todos los funcionarios y las funcionarias y la población en general. ¡Gracias!